Amados participantes, la Escuela de Gobierno y Planificación de la Universidad de Talas Peruanas pone a disposición de todos aquellos que estén inscritos en las maestrías en educación esta aula virtual. El objetivo es que ustedes puedan acceder a la cantidad de material bibliográfico que ahora se ofrece a través de este tipo de herramientas. Es decir, ustedes podrán consultar tanto sus sílabos, sus guías didácticas, como los materiales que los profesores vayan colocando a lo largo de los cursos a disposición de los alumnos. Hay que subrayar que nuestra escuela adopta esta práctica porque, a pesar de que la de ustedes es una maestría presencial, sin embargo, es fundamental que se pueda recurrir a este tipo de instrumentos informáticos porque permiten facilitar para el alumno el acceso a libros, a revistas, a videos que los profesores vayan consiguiendo y colocando a disposición o que inclusive los propios estudiantes vayan aportando en el curso del desarrollo de estos ciclos. Como ustedes conocen, Internet se ha convertido prácticamente en una biblioteca universal. Entonces, sin que esto signifique ningún tipo de discusión intrascendente en realidad sobre si va a desaparecer o no el libro impreso, que no tiene ningún sentido porque eso seguirá existiendo, pero sí facilita, como les digo, el acceso a libros que están colocados prácticamente en su integridad y que uno puede bajar desde su propia computadora gratuitamente. En algunos casos hay algunos mecanismos comerciales que permiten su compra, pero nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer libros para que puedan ser bajados, puedan ser leídos desde sus computadoras gratuitamente por los participantes en estas maestrías. Y lo mismo va a suceder con las revistas o con los otros materiales, los vídeos o cosas semejantes que los profesores pongan a su disposición, es decir, documentales, por ejemplo, que traten temas de educación. Les decía que esta idea de que Internet se ha convertido en una biblioteca universal es algo que hay que saber apreciar, porque basta que ustedes coloquen en el buscador, además de lo que nosotros vamos a poner a vuestra disposición, en el buscador, en el Google, en el Explorer, el nombre de algún autor para que aparezca una secuencia de sus publicaciones y ustedes pueden, navegando en Internet, probablemente descubrir que los textos están de forma accesible para cualquiera que logre interesarse en estos temas. Además, hay grandes instituciones internacionales que tienen una bibliografía digitalizada ya de acceso para todos. Por ejemplo, la UNESCO ha puesto a disposición una biblioteca digital y esta Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura está prestando una gran contribución a todos aquellos que trabajan estas materias. Y esto es algo que nosotros vamos a recalcar y les vamos a insistir en que se contacten o se conecten con la Biblioteca Digital de UNESCO, porque eso los va a ayudar a completar vuestro panorama cultural. Y también está la Biblioteca Cervantes, así como prácticamente todas las facultades de educación y en general las de Humanidades de las universidades más significativas en América, en Estados Unidos, en Europa, a las cuales ustedes pueden acceder porque han colocado tanto sus textos como inclusive sus clases y ustedes pueden comparar y tener material de referencia. Entonces, esta breve presentación tiene como objetivo incentivarlos a ustedes que están participando en estas maestrías en investigación educativa y en evaluación y acreditación de la educación a utilizar el aula virtual y a remitir sus consultas con los profesores o con la dirección de la escuela en relación a temas, aportes o inquietudes que ustedes tengan o descubrimiento de algún otro autor o de libros o de vídeos que ustedes quieran que se pueda subir ese material a esta aula virtual para colocarlo a disposición de todos. Entonces, reiterándoles nuestro saludo por su participación en estas maestrías que la Universidad desarrolla en convenio con el Consejo Municipal de San Juan de Miraflores, les deseo el mayor de los éxitos en sus tareas.